Bienvenidos amigos una vez más a su canal ElectroClub. Vamos a continuar con la parte número 2 del tema referente a dispositivos para el control de temperatura. Si ustedes no pudieron ver la parte número 1, les voy a dejar el link en la descripción del video o en este momento aparecerá una pestaña en la cual ustedes deberán ingresar para poder ver el video anterior. En la parte número 1 hablamos sobre el control de temperatura, vamos a utilizar el E5CN del fabricante OMROM. También hablamos sobre las características de un termopar, un termopar tipo J y hoy vamos a añadir un nuevo elemento el cual es el relevador de estado sólido. Este relevador de estado sólido cuenta con una entrada y una salida. Es similar en funcionamiento a un contactor. La diferencia es que este es 100% electrónico. En la entrada nosotros vamos a alimentar la señal de control o el voltaje de alimentación. En este caso es de 90 a 280 volts de corriente alterna. También existe control de corriente directa. En este caso es de corriente alterna. Así que si nosotros inducimos entre 90 y 280 volts, el relevador de estado sólido se activará. Encenderá este LED indicador de color rojo. Al activarse, la salida se cerrará. La salida es un transistor de potencia, el cual conducirá, se comportará como un interruptor. Y en la salida podemos hacer el control, podemos controlar lo que nosotros queramos. En este caso, o para nuestro sistema a controlar, se utilizarán resistencias eléctricas. Entonces, como verán, el relevador de estado sólido se parece a un contactor. En la entrada sería como la bobina y en la salida serían los platinos. Muy bien. También les voy a mostrar el panorama general del control que queremos hacer. Para eso tengo un diagrama eléctrico que se los voy a mostrar en este momento. Aquí está el diagrama. Es de 16 páginas. Yo con este diagrama también ya grabé un video, el cual respondí la pregunta o el comentario que me hicieron hace poco. Ese video saldrá la próxima semana, pero lo que me interesa es mostrarles el control de temperatura que tiene este diagrama eléctrico. Pertenece a una máquina industrial. Es de una firma que se dedica a la transformación del plástico. Y el control de temperatura lo utilizan para fundir cierta cantidad de material. La parte del control de temperatura se encuentra aquí. Este es el relevador de estado sólido. El GTJ4. Aquí lo tenemos. Físicamente lo tenemos y en el diagrama eléctrico. Posee la salida. Las salidas son las terminales 1 y 2. Las cuales controlarán las resistencias eléctricas. Estas serían las salidas. Y la señal de entrada o de control serían las terminales 4 y número 3. Esta señal de control va a venir del pirómetro o del controlador de temperatura. Vamos a buscarlo. Y aquí se encuentra. En la parte número 1 del video. Como vimos, el controlador de temperatura se tiene que energizar. Esto lo hacen entre las terminales 1 y 3. Tenemos que conectar el termopar entre las terminales 11 y 12. Y en las terminales 5 y 6 será la señal de control. Esta señal de control es la que vamos a enviar al relevador de estado sólido. Estas dos señales ingresarán aquí. Y con esto tendremos nuestro sistema de control. Como verán, es un sistema retroalimentado. También en la parte número 1 del video. Hablé sobre las señales. Perdón. Las alarmas o relevadores de salida. En este caso también tiene 1. Entre el 4 y 2. Y es para activar una electroválvula. Esto ya es una aplicación directa de la maquinaria. Esta electroválvula es para ingresar un sistema de enfriamiento. Por si la temperatura del sistema se elevó demasiado. Entrará la electroválvula. Y mediante agua fría. Regulará la temperatura al valor que nosotros queremos. Entonces, como verán, es un ejemplo 100% práctico de una maquinaria industrial. Por lo tanto, este es el objetivo del presente video. Mostrarles el nuevo dispositivo que tenemos. El relevador de estado sólido. Y mostrarles la aplicación que queremos hacer mediante el diagrama eléctrico. Bien, si les gustó el video, compártanlo. Suscríbanse al canal. Sigan nuestras redes sociales. Recuerden que estamos haciendo cursos en línea. Ya estoy por terminar el curso de Electrónica 1. El curso de PLCs. Controladores Lógicos Programables. Y el curso de Instalaciones Eléctricas Residenciales. Los videos saldrán cada domingo. Hasta completar aproximadamente 20. Y después, nuevo material. Bien, por el momento es todo. Me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!